Durante la última actualización de la situación del COVID-19 en El Salvador, el ministro de Salud, Francisco Alaví, habló del posible escenario en el país ante el panorama ilegal de la emergencia nacional, decretada por el gobierno y avalada por la Asamblea Legislativa, que finaliza el día de hoy, sábado 16 de mayo. ¿Qué sucedería si las herramientas no continúan? Habrá salvadoreños que de alguna manera decidan salir a la calle, se van a arriesgar irresponsablemente y eventualmente vamos a tener una elevación en los casos. Sabemos que estamos en una fase de alta transmisión y eso significa, a pesar que tenemos una alta transmisión, eso no quiere decir que van a haber más casos positivos. ¿De qué depende que haya más casos positivos? De que la población que está ahorita cumpliendo una restricción y un distanciamiento salga, porque la transmisión ahorita es elevada, en ese sentido. No todo depende de una ley, ni todo depende de decretos, depende del cumplimiento de las medidas de prevención. Ahora, ante el incumplimiento de las medidas de prevención, o que disminuyen la posibilidad de adquirir la enfermedad, es necesario aplicar herramientas que le permitan al Estado realizar ese control. Y en esa situación, esas son las herramientas. Esperamos que todo ese análisis se tome en cuenta por parte de los actores que toman esas decisiones, porque definitivamente esto no es que le haga un daño a la población, sino que está garantizando que no tengamos que vernos en una situación como la que otros países han evidenciado. El ministro además destacó que no ha habido un aumento en las cifras de personas confirmadas, ni fallecidas por la enfermedad. Sin embargo, horas más tarde, el Ministerio de Salud confirmó vía Twitter la muerte del inspector jefe de la Policía Nacional Civil, Douglas García Castro, la víctima número 26, consecuencia del COVID-19. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, convocó para este lunes 18 de mayo, un día antes que vence la ley de cuarentena y aislamiento, a una plenaria especial para aprobar una nueva ampliación de la ley de emergencia.